En Cochabamba existe esa preocupación también por el alto índice de feminicidios que se han registrado, sobre todo en este departamento. Es por eso que activistas exigen que se tomen las acciones inmediatas y se declare alerta municipal. Ante los últimos acontecimientos que enlutan al país con siete feminicidios en tan solo cinco días, en Cochabamba activistas de Mujeres de Fuego se declaran en alerta roja y exigen al municipio y la gobernación asumir la misma acción. Nosotros nos declaramos en alerta roja, la ley 348 ya faculta a las autoridades departamentales, nacionales y municipales a también declararse en alerta y poder activar recursos para hacer acciones extraordinarias en la lucha contra la violencia. Exigimos y pedimos en un pliego petitorio que se haga acciones concretas de protección integral para las mujeres, de prevención, de trabajo con los hombres que ejercen violencia. Por otra parte, cuestionaron que no se dé cumplimiento a cabalidad a la ley 348. Y no se atienda de forma oportuna y rápida a las víctimas de violencia en las instituciones llamadas por ley. Pero el sistema judicial mismo está colapsado. Las medidas de protección están quedando en meros papeles. No estamos logrando nosotros garantizar a estas víctimas. 100% de las víctimas de feminicidio ya tenían denuncias anteriores de violencia de género, que han sido rechazadas, conciliadas, que han sido abandonadas, sobreseídas. De alguna manera se han beneficiado estos agresores quedando en la impunidad y luego han terminado de hacer su trabajo. Por su parte, la directora de Género Generacional y Familia del municipio de Cochabamba admitió que los recursos destinados para atender y prevenir la violencia de género no son suficientes. Lamentablemente, al menos en el municipio, el presupuesto no está reflejando la realidad ni la demanda que tenemos. Es así que, bueno, para el POA del próximo año, que ya estamos en elaboración del mismo, estamos solicitando un incremento. Este año tenemos 8 millones que están destinados al SLIM. Sin embargo, los otros departamentos que dependen de la dirección de género igual trabajan en la temática de violencia y es en todos estos que estamos pidiendo un incremento de alrededor del 50%. A la fecha, a nivel nacional, se han registrado 55 casos de feminicidio. La mayoría son mujeres jóvenes y han sido asesinadas cruelmente e incluso hasta llegar a la tortura.